El ministro Juan de Jouy Dolguín afirmó que consultará sobre la constitucionalidad de la fusión de la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente. En tanto, asumió el cargo como titular del ministerio que unificó a las dos instituciones por disposición del decreto presidencial. Además, no descartó que a causa de la fusión del ministerio y la Secretaría se vean afectadas las plazas de trabajo. El nuevo ministro del Ambiente, Yagua, prefirió tener su primer contacto con la prensa en los exteriores del edificio del Ministerio del Ambiente, sitio donde este jueves mantuvo una reunión con el ministro saliente Raúl Ledesma. En este momento lo que estoy haciendo es una fusión responsable, lo que estoy haciendo es recibir información del ministro. Hay varias cosas que tienen que continuar, varios planes que tienen que continuar. Sin embargo, el funcionario reconoce que no tiene seguridad sobre la constitucionalidad de la fusión del ministerio y la secretaría que decretó el presidente de la República. Esto porque la pretendida unificación institucional podría ir en contra del artículo 412 de la Carta Magna que dice La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental. Voy a hacer la consulta jurídica respectiva. Juan de Jowu y Dolguín ya tiene recorrido en este gobierno. Pasó por la gobernación de Tunguragua y después estuvo en la consejería política en la presidencia. Y en cuanto a la estabilidad de plazas de trabajo, la fusión del ministerio y la secretaría también hará que se revise quienes siguen y quienes no. Tampoco le puedo decir que todos mantendrán su trabajo. Yo vengo acá con equipo propio, vengo también con equipo de confianza y es lo que voy a hacer. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. ¡Gracias!